Elegantes toda la noche, en el video bar Alarcón 19 de las Flores, garantiza EIA Producciones Y ahora, te presentamos El show del grupazo de muda Cereza de la cumbia De Tony Montana Y Toñito En tu radio sabor De Tony Montana Y Toñito de Habana ¡Rumbo! ¡Sí! ¡Voy a darse a esa bolusia! ¡La broma de Guatúpe! ¡Yeah! Necesito que tú Me has dejado de querer El tiempo pasó Y no logro ni entender Decías que me querías Pero todo fue mentira Y será por ti O mi propio corazón O una llamada Que me sirva de consuelo Y si o no estoy Y si o no estoy Hora de ti Me se fue No me busques No me llames No me hagas más sufrir El luceo de escantas Y así no se puede ya vivir Espero que tú Tienes un nuevo querer Y duerme con él Y duerme con él En tu lecho Que todo lo estrené Para mis grandes amigos Marenco y Moisés Navarro Marenco y Moisés Navarro ¡Hora! ¡Hora! ¡Horita! ¡Hora! 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 Me siento que tú Me has dejado de querer El tiempo pasó, y no logro yo entender, decías que me querías, pero todo fue mentira, y será por ti, o mi propio corazón, no hubo una llamada que me sirva de consuelo, ilusionado estoy, ahora le di que se fue. No me busques, no me llames, no me hagas más sufrir, ilusiones, fantasías, no se pueden adivir, espero que tú, tienes un nuevo querer, y duerme con él, en tu lecho, que el mundo lo entiende. ¡Adiós, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ríbala! ¡Garaldú, y suicida! ¡Suscríbete! Y estamos presentando en el aire Lo mejor de Cereza de la Cumbia De Tony Montana Donito ¿Qué tal linda? Vamos a la unidad el día de hoy Son las 12 de mediodía con 34 minutos En todo Lima Aquí estamos presentando lo mejor de lo mejor Con Cereza para toda la gente buenísima Para todo quiere compartir con nosotros La linda programación arriba de su volumen Orquesta Cereza Cereza de la Cumbia Para ti con sabor, con sabor hombre Rumbo a Talauna en Pundo Buenas tardes con Ovea Es importante, amigos La presente semana con Cereza Prepárense Saludos para la gentita linda del Rima La gente del Agustino La gente de Sandalita Vitarte San Juan de Luriganzo Aguachipa Que desde mi destino Toma de las cantinas Llorando por mi amara Desde que me dejó Que desde mi destino Toma de las cantinas Llorando por mi amara Desde que me dejó Déjame a verte Hoy mi vida vacía Y reconozco Que la culpa fue mía Si tú supieras Si le averigüe Si le averigüe Que desde mi destino Que desde mi destino Toma de las cantinas Anda dime a la luna Y el verbo es muy triste Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Que le averigüe Que le averigüe Que le averigüe Estoy tomando como un loco Desde que te fuiste Si tú supieras Que le averigüe Que le averigüe Que le averigüe Anda dile a la luna Ya verme muy triste Si tú supieras Que le averigüe 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 Te vas con otro Porque predeces Vivir mejor Lo que tú quieres Así te grato Amo Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué recorrido, amigos, de Topos en el aire presentando a lo mejor de Cereza de la cumbia de Tony Botana, Donito Que vieron por qué la relación de los hormiguitos, eh, para toda la gente buena A ver, los saludos para toda la gente chévere, quienes se comunican con nosotros Aquí está Esta canción que nos canta Tony Montana Y si quieres, te divorciarte, te miraré mejor Estás con otro, te prefieres vivir mejor Porque soy pobre, se aconsejaron, te merecerás Te voy a decir, a lo que quieras, con quien tú quieras Te voy a decir, a lo que quieras, con quien tú quieras Te voy a decir, a lo que quieras Te voy a decir, a lo que quieras Te voy a decir, a lo que quieras Donde tú quieres, me llamo siempre, me llamo y me llamo No vas con otro, no me preté, me llamo Porque soy pobre, no me dejaron, no me llamo No vas con otro, no me pudieras No vas con otro, no me dejaron, no me dejaron, no me dejaron No vas con otro, no me dejaron, no me dejaron No vas con otro, no me dejaron, no me dejaron Te agradecí, que la divorcio no te cae ¡Oh, no, no! Te agradecí, que la divorcio no te cae Que quien tuviera, te agradecí Que la divorcio no te cae ¡Oh, no, no! Te agradecí, que la divorcio no te cae Que la divorcio no te cae ¡Oh, no, no! Te agradecí, que la divorcio no te cae ¡Oh, no, no, no! Te agradecí, que la divorcio no te cae ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Te agradecí, que la divorcio no te cae ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Victoria Gasteiz Saludos para Victoria Gasteiz En la sintonía de la linda programación Más saluditos por aquí tenemos también Para la gente linda del Rico Motupe Saludos especiales por ahí para Ratita Y toda la gente seria La gente buena de el Rico Motupe City En la sintonía de El Perro Más toda la gente que se Se ha de comunicar con nosotros Vuestro agradecimiento inmenso y total A toda la gentita linda Quieren nos enviar su mensaje de texto A través del 9, 6, 5, 15, 4, 4, 15 Y aquí está Marco Bolívar y el Perú Y la voz De Pablo Montana Y con cereza de La cumbia Aquí está lo mejor de lo mejor Cereza de la cumbia Sonido Montalana Siempre con sonidos y luces Montana Internacional Están pensando en ti Te digo así cuando la mía Te digo que te quiero Te dije a ver que una vez Nunca olvidé ya lo pasado Que no quiero subir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida No olvidé ya lo pasado Que no quiero subir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida 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 Con su vida, con su vida Hace tiempo, quiero decirte que te quiero Hace tiempo, que te llevo en mi corazón Como regalo, yo ofrezco mi gran cariño A cambio de tu querer, tu dulce amor Siente la caridad, el poderío musical, el cereza Lo que hará, lo que hacer, lo que hará Pero mi amor, no te olvidará Lo que hará, lo que hará Lo que hará, pero mi amor, no te olvidará Ya no puedo, ya no puedo olvidar Te veo por todas partes, la noche Sueño contigo, no puedo, ya no puedo olvidar Te veo por todas partes, la noche Sueño contigo, dueño contigo Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti